¿Puedo dar pausa? Y nada más es cuando lo vayas a hacer. Va. Hola. ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos en Guanajuato grabando nuestro segundo video oficial. ¡Holi! Alguien nos ha salido. ¡Ahhh! 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 ¡Nooo! Y luego de la universidad de Lucía y de.... ¡Ah! ¡Estás tocando el hipoollas, Diego! ¡Hola amigos! Ya acabamos de grabar nuestro segundo video. te duelen un chico, las patas, no, disculpa, mirame, me gusta este wey, a saber, pega la culpa, si sufro algún tipo de lesión o no sé, piedra atleta tal vez, se pega así, chido, vas a hacer la culpa. A ver tú cuéntame, ¿quién eres? Yo soy Gonzalo Zamora de Mexicali, estamos aquí en Guanajuato grabando el video de Handle Monkey, entonces ya estamos a terminar. Hemos tenido bastante suerte, Bastante suerte, no hemos dormido, no hemos comido, él está crudo, él también, él también, la niña. Todo por andar de acá de Rockstars anoche, nos desvelamos, nos tuvimos que levantar temprano, ya llegamos temprano, esperamos a que la policía nos diera aprobación de grabar aquí en la locación, pues nunca llegaron, acaban de pasar, solo nos preguntaron el nombre de la banda, tenemos permiso, pero ya se nos terminó hace como 3 horas, ahorita vamos a ir a comer, David Lee Roth Región 4. Contentos y a huevo, y el cigarro es la victoria. ¿Qué sigue ahorita? Ahorita vamos a ir a comerlo, a huevo, y ya mañana se grabará la segunda parte. Eres hermoso. Hizo un hechizo. ¡A el otro, otro, otro! ¡Te maldiste por siempre! ¡Gracias! ¡Hizo! ¡Hizo un hechizo. Te lo metí tanto, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?